Dolorenses, junto con el apoyo del Gobierno Nacional, hemos transformado la ciudad. Tengamos memoria, pensemos de dónde venimos y dónde estamos hoy. Defendamos esta municipalidad que juntos hemos construido. Hoy, nuevamente, les pido que votemos pensando en el único proyecto político que nos garantiza seguir creciendo y realizar lo que nos falta. Este 27 de octubre, votemos lista 501, Frente para la Victoria. Primero, Vildedolores. Lista 501, Frente para la Victoria. Diputados Nacionales por Córdoba. Carolina Ascoto, Martín Gil, Juan Pereira. El diálogo que construye. El próximo fin de semana vamos a tener el operativo de las elecciones. Por este motivo hemos sido citados a la ciudad de Córdoba, donde nos han dado las directivas del caso, que son similares a las otras elecciones que tuvimos en agosto. Bueno, ¿cómo se van a manejar? ¿Cómo piensan llevar adelante este operativo, comisario? Bueno, el operativo está dispuesto para la parte externa, en lo que es la Policía de la Provincia de Córdoba, en tanto que la parte interna de cada escuela va a estar a cargo de la Gendarmería. ¿Hubo algún inconveniente en las elecciones pasadas en cuanto a esto o no? Bueno, nosotros acá en nuestra zona no hemos tenido inconvenientes. Sí se han registrado algunos pequeños inconvenientes en lo que es la ciudad de Córdoba, por ese motivo que nos han llamado allá y nos han dado desprezas directivas al respecto. ¿Cómo va a ser el horario de los cierres de los boliches? ¿Hasta cuándo se puede tener abierto alguno? ¿Van a trabajar el fin de semana y vemos todos los detalles? Bueno, la ley electoral prevé que son 12 horas antes de iniciar el comisio y hasta 3 horas a posteriori de ser hallado el mismo. En ese horario no se puede abrir ningún local bailable, ningún local comercial que despida bebidas alcohólicas, así que se van a hacer controles, está dispuesto que se van a hacer controles para que se cumpla la ley como corresponde. ¿En las elecciones pasadas se cumplió por parte de la gente? Sí, hubo un alto acatamiento. La gran mayoría de acá de los locales no abrieron ese día anterior a la elección. Comisario, entonces esto sería lo que se ha dispuesto en esta última reunión, ¿no? Sí, exactamente, hay que cumplir con la ley electoral para que los comisios se puedan realizar en forma normal como corresponde. ¿Se va a abocar más personal para el fin de semana? ¿Cómo tienen previsto esto? Sí, va a haber personal que el operativo comienza el sábado a las 14 horas. De ahí se empiezan a cuidar las escuelas con personal en la parte externa y el día domingo en sí, a partir de las 6 de la mañana, ya tenemos todo lo operativo en sí, lo que respecta a la elección en todo lo que se va a llevar a cabo. Bueno, comisario, lo vamos a sacar a este contexto, sabemos que hubo un accidente en San José en lo que es la ruta de 91 y hemos dado información de esto, pero queremos ampliar un poquito en cuanto al estado de las personas. Sí, el estado, como usted dice, ayer prácticamente a la noche ya se ocurrió un accidente de tránsito en cercanía en el ingreso de la localidad de San José, producido por dos motos, dos personas que han chocado y, bueno, estarían internadas en el hospital con lesiones de carácter grave. ¿Fracturas expuestas? Sí, han tenido fracturas ambas personas, así que están internadas en el hospital, bueno, están en observación ahí. No he tenido ahora el último parte médico, pero esta mañana continúan igual de lo que estaban anoche.